Especial dedicación a mi santa muerte Por protegerme y proteger a toda mi gente Por ser justa entre las justas Por dejarme seguir vivo Por darme la fuerza para castigar al enemigo Por la bendición a mi fierro pulso certero Y por poner a mi lado una jauría de fieles perros No tengo miedo a dejarme ya de aquí Cuando usted me pide nos vamos por ahí No tengo miedo a dejarme ya de aquí Cuando usted me pide nos vamos por ahí Estoy listo pa' cuando usted guste y mande santa madre No quiero molestarle, yo llegué para quedarme En el recuerdo de mis dos familias La de sangre y la que se conoce en las esquinas Mi jauría, banda que crece en soledad Que muchas veces aunque tienen a sus jefes No saben lo que es una familia de verdad Usted abre nuestros ojos a la realidad Dicen que morir es despertar Yo no sé si hay un cielo o un infierno Pero lo único seguro en esta vida Es que ustedes solo entiendo No tengo miedo a dejarme ya de aquí Cuando usted me pide nos vamos por ahí No tengo miedo a dejarme ya de aquí Cuando usted me pide nos vamos por ahí Santa muerte cumplo con mi ofrenda Y solo la inspiración cumple con el favor Porque eso va a hacer que mi disco venda Que mis perros entiendan Que usted es la puerta a la nueva aventura No sé si lo que creo es producto de mi locura Ven si me voy yo primero allá los espero Para seguir quemándonos la pastura Rompan las ataduras sin todos los perjuicios Si les preocupa su cuerpo Olvídase con los vicios Despertar debe ser como ir cayendo a un precipicio Donde al llegar al suelo Te das cuenta de que estás en el inicio No tengo miedo a brincar No es ya de aquí Cuando usted me pide nos vamos por ahí